Música Hemos visto la becerrita, hemos visto la becerrita... ...vamos a acercarnos, está en camada aquí muy cerca... ...incluso el vaquero y el mayoral están en otro lugar... ...pero nosotros la hemos visto aquí en camada... ...fijaos, está muy lejos y la becerrita está aquí... ...¿ves? fijaos la becerrita recién nacida... ...no, no está, no me acercamos... ...porque ella está escondida, ella piensa que no la vemos... ...en cualquier momento da un salto y sale corriendo... ...está en camada, eso es estar en camada, ¿ves? Ella está oculta, tiene la cabecita debajo de las ramas... ...y piensa que no la vemos... ...nació anoche, está recién nacida... ...y fijaos lo lejos que están los vaqueros... ...están dando vueltas, buscándola... ...y nosotros la hemos encontrado justo aquí... ...mira cómo mueve la orejita... ...mira cómo mueve la orejita, ¿ves? ...no podemos acercarnos mucho... ...porque en cualquier momento se levanta y huye... ...cuando ella piense que la hemos sorprendido... ...que ya la hemos descubierto... ...entonces se levanta y huye rápidamente... ...Rafael Mayoral tiene que venir los vaqueros... ...y le van a hacer la señal en la oreja... ...la señal de la ganadería... ...para que se identifique perfectamente con su hierro... ...con su reata, con su ganadería... ...fijaos que le vamos a acercarnos siempre con cuidado... ...porque ella sabe... ...que hay alguien alrededor, ella ya lo sabe... ...pero como está debajo de la hierba... ...cree que no la hemos descubierto... ...que no hemos dado con ella... ...es muy blanca, blanquita, blanquita... ...posiblemente... ...tenga el hociquito rosa... ...porque sea de color albino... ...eh... ...posiblemente tenga el hociquito rosa... ...ahora lo vamos a ver... ...y los párpados rosas también... ...es muy probable... ...porque es muy blanquita, muy blanquita... ...vamos a ver... ...vamos a rodearla... ...vamos a rodearla... ...tiene los ojitos entreabiertos... ...miren los ojitos... ...miren por aquí... ...tiene los ojitos entreabiertos... ...es rosita... ...y el pelo se le pondrá albino... ...se le pondrá jabonero... ...miren cómo mueve la orejita... ...porque sabe perfectamente... ...que estamos muy cerquita de ella... ...no sé si vamos a poder acariciarla... ...no me atrevo... ...no vaya a ser que se levante... ...vamos a... ...la madre no está... ...la madre la ha dejado en camada... ...la madre es la que la ha dejado aquí oculta en camada... ...uy, miren, miren... ...miren, miren... ...la madre la ha dejado aquí... ...y después la madre... ...vendrá a recogerla... ...y mientras tanto ella no se mueve... ...tiene apenas... ...10, 12 horas de vida... ...porque ha nacido esta noche... ...muy chiquitita... ...y en cualquier momento... ...cuidado... ...ahí va, ahí va, ahí va... ...miren... ...miren... ...umiren... no se te escapa, no se escapa Rafael está fuerte para esta recién nacida está fuerte, está fuerte, tiene los ciquitos rosas tiene los ciquitos rosas esta va a ser albina es como blanca amarillenta miráte los ciquitos rosas mirá los ciquitos rosas y también los párpados también son rosas, toma, tienes fuerza venga, carránchate en ella bueno, ya carránchate hemos buscado un vaquero del tamaño de la pecerrilla un vaquero chico agarra por el cuello bueno, encontramos a la pecerrita recién nacida fijaos la fuerza pero la madre la va a estar esperando fijaos que curioso que la madre se ha salido del grupo de la manada y ha ido a buscarla así que ella ya con el co-hijo de la madre está tranquila y contenta la madre Gracias por ver el video.